Hola os mi chicas, en este video te mostraré paso a paso la elaboración de este recuerdo materno. Acompáñame y aprende. Ya con mi mezcla de catalizador y resina terminada, empiezo a colocar el pigmento de color celeste. Estos colores ya dependen de lo que pide cada cliente. Lo vacío en el molde en forma de corazón y esta será la capa base. También en la base del molde coloco la resina y glitter celeste para crear diseño. Dejo secar 24 horas. Y ya seca la primera capa, empiezo a colocar cada detalle del bebé para encapsular. Para el diseño, voy colocando glitter en catidades justas. Lo que hago es ir colocando los accesorios y también glitter para no cargarlo mucho. Como ya tengo prácticas en donde colocar cada uno de los accesorios, pero si es la primera vez que lo haces, puedes ir midiendo donde ponerlo hasta que tengas práctica. La fotografía debe ser en alta calidad y papel fotográfico. También debes de trabajar cada detallito que colocarás para que no se filtre la resina y se dañe. Con respecto a los íconos y nombre, diseño las fuentes en el ordenador, las imprimo y las recorto cada una. Hacer un pedido de este tipo es tardado unos 5 días entre diseñar, trabajar cada detallito y secado. Como pueden observar, una vez colocado cada accesorio, coloco el glitter. Es importante no saturarlo y colocarlo justo para que se vea bonito. En este caso procuro que quede en los bordes del corazón y en la fotito de Mateo. Este proceso es el más tardado y requiere de mucha paciencia, pero los resultados son los mejores. Ya colocado todo el glitter que deseo, protegeré a sellar toda la pieza con resina. En este punto, como se usa mucha resina, es normal que se te hagan burbujas de aire, así que es importante sellar despacio. Tendremos que dejar secar más de 24 horas para ver resultados. Recuerda dar like y compartir. Subiré los resultados cuando seque.